Vamos a hablar del Apocalipsis. Esta clase del Apocalipsis, que yo les voy a decir a ustedes, yo la di como en seis meses. En el Ministerio de Siluencia, yo siete meses. O sea, yo voy a tratar de compactar algo que di en seis o siete meses en una hora. O sea, prácticamente yo no voy a dar una clase sobre el Apocalipsis, yo les voy a dar algunos puntos sobre el Apocalipsis y al mismo tiempo los voy a animar a ustedes a que ustedes estudien el Apocalipsis con su cuenta con los puntos que les voy a dar. Ahora, ustedes pueden seguir este estudio, me voy a apuntar acá. Bueno, en el website de nosotros, que es muy sencillo, el website de nosotros es bien, bien sencillo, Apologeticasiloé, todo junto. La vaina es www.apologeticasiloé, todo junto. Siloé como la piscina bíblica, S-I-L-L-O-E, apologeticasiloé.com. Así, Apologeticasiloé, bien sencillo. Bueno, en ese website hay dos temas que ustedes deben estudiar con la Biblia en la mano. El primero que yo recomiendo es uno que yo hice, que es un resumen del Apocalipsis, y se llama así, Apocalipsis. La verdadera revelación, pero Apocalipsis solamente. Buscan Apocalipsis, está en el primero de los temas. Estudian ese que es una introducción al Apocalipsis. Después que lean ese, estudian ese bien, lean el segundo estudio que hay ahí, que es un estudio bien profundo, versículo por versículo, de un señor llamado David Chilton, que para mí, eres protestante, pero para mí es el mejor estudio del Apocalipsis que yo he visto en mi vida. Se llama Días de Retribución. Se llama Días de Retribución. Ahí está completo. Este es un estudio que va versículo por versículo. Pero comiencen por el primero que es Apocalipsis, que es un resumen, y después entran a Días de Retribución. Y otro libro que yo les animo a ustedes a leer para entender el Apocalipsis es el libro del Dr. Scott Hamm, que se llama La Paz, La Cena del Cordero. La Cena del Cordero, yo les recomiendo ese libro para poder entender el Apocalipsis. Ahora entrando en el Apocalipsis, pocos libros en toda la historia de la humanidad han sido más manoseados y más malinterpretados que el Apocalipsis. Cada vez que uno le pregunta a la iglesia, ¿cuál es el libro que menos se entiende de la Biblia? ¿Qué es de todo el mundo? En el Apocalipsis. ¿Cuál es el libro que más terror da de la Biblia? En el Apocalipsis. ¿Cuál es el libro que no se entiende de la Biblia? En el Apocalipsis. Esto es lo que hemos hablado todos del Apocalipsis. A mí una vez, una persona de mi grupo, y dijo, fui a la charla que vi un licenciado que andaba por ahí, sobre el Apocalipsis, y cogiste el terror que estuve tres noches en dos meses. ¿Tú quieres que lo traiga? Digo, en tu vida. Esa persona no cruza de un gran de mi ministerio. Porque las cosas de Dios nos dan terror, las cosas de Dios nos dan bendición. Y lo que yo me vengo a hablar esta noche, es lo primero que les quiero decir esta noche, es que el Apocalipsis casi no trata del fin del mundo. El Apocalipsis trata muy poco del fin del mundo, después del capítulo 19. Muy poco, muy poco. El Apocalipsis casi nada tiene que ver sobre el fin del mundo. Eso es lo primero que les tengo que decir. Por eso es que nadie entiende el Apocalipsis. Si tú estudias el Apocalipsis buscando lo que no está, por supuesto que no lo vas a entender. Segundo, el Apocalipsis es el libro más espiritual de la Biblia. Solamente una persona que es espiritual puede entender el Apocalipsis en su verdadero contexto. Tercero, el Apocalipsis es un libro eminentemente sacramental. El Apocalipsis es un libro eminentemente sacramental. Cuarto o quinto, ya he perdido el orden. El Apocalipsis, en vez de dar miedo, es un libro que da consuelo. Y el Apocalipsis en vez de hablar de cosas terroríficas, habla de la historia de Cristo sobre todas las cosas. O sea que, como si ustedes se dan cuenta, la mayoría de la gente tiene la... Y hay gente que se decepciona. Porque todo el mundo quiere ver el Apocalipsis y ver que salen chorros de sangre del Apocalipsis para afuera. Hay gente que se decepciona cuando viene esta charla. Y fíjense que todo lo que ha puesto claro es fecha del fin del mundo. Y ha hecho vaticinio desde el siglo I hasta las XIX años. Basándose en el Apocalipsis, ¿qué ha sucedido? No se ha cumplido. Porque están buscando lo que no existe. El Apocalipsis, si yo pudiera definir el Apocalipsis, yo lo definiría esta forma. El Apocalipsis es el gran amén de la Biblia. El Apocalipsis es el sello, el gran amén de todas las Escrituras. Hay personas que ven la relación entre el Levítico y el Deuteronomio y Números, entre los profetas y la vida de Cristo, entre los evangelios hechos de los apóstoles, hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo. Todo es relacionado. Pero cuando llegan al Apocalipsis, también te parece que toda la Biblia viene bien y al final hay un libro extraño que pusieron ahí que nadie sabe cómo cayó ahí. El Apocalipsis es el libro más bíblico de toda la Biblia. El Apocalipsis tiene más de 400 versículos de la Biblia. Es el libro que más contiene. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el Apocalipsis es un libro que hay que leerlo dentro de la Biblia. No se puede leer el Apocalipsis separado. Para entender el Apocalipsis, ¿qué es comenzar a entender la Biblia? Es de Génesis. Si tú no entiendes la Biblia es de Génesis, tú no entiendes el Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro extraño que está al final, por eso que la gente lo ve raro, porque no lo relaciona con el resto de los libros de la Biblia. Y el Apocalipsis es un resumen de toda la Biblia. Para entender el Apocalipsis, después lo vamos a ver un poco, para entender el Apocalipsis, un libro que es esencial para entender el Apocalipsis, es el Deuteronomio. Si tú no entiendes el Deuteronomio, tú no vas a entender jamás el Apocalipsis. Y vamos a ver después por qué si tú no entiendes el Deuteronomio, no vas a entender el Apocalipsis. Yo una clave que le doy no solo para el Apocalipsis, para todos los libros de la Biblia. Y ahí es donde viene el delirius cremens de nuestros hermanos protestantes. Tú no puedes entender ningún libro de la Biblia si no lo entiendes dentro del pacto que se escribió. Se lo voy a repetir de nuevo. Tú no puedes entender ningún libro de la Biblia si no lo entiendes dentro del qué? Del pacto que se escribió. Si tú no te basas en esa regla, estarás toda la vida dando tropiezos espirituales por el mundo. O con la Biblia desodorante abajo de los brazos. Como anda mucha gente que la Biblia no les pasa para aquí porque la tienen aquí. Pero, ¿por qué les digo eso? El Señor ha hecho dos grandes pactos con el hombre. Ha hecho muchos otros pactos, pero dos grandes pactos con el hombre. Y yo espero que ustedes lo sepan, porque si no lo saben, no sé qué es lo que hacen aquí. Y es tan sencillo. ¿Cuáles son los dos pactos que hizo Dios con el hombre? A ver, ¿cómo se llaman los dos pactos? Los con Alam, ¿pero cómo se llaman? La nueva, pero me dicen por el techo. La antigua alianza y la nueva alianza. Eso es básico. Si no saben eso, dejen de ver novelas en el televisor. Esas novelas comen las neuronas. Y pónganse a leer la Biblia. Si yo veo doñas por ahí que le gusta, tiene cara en novela. Porque tú le ves los ojos para adentro y se ve a una vieja llorando o a una hija que se perdió, que jamás apareció. Pero, el Señor ha hecho dos pactos. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, ya lo dijeron algunos hermanos por ahí, el Antiguo Pacto lo hizo con Abraham. El Nuevo Pacto lo hizo con Cristo. Son los dos grandes pactos que ha hecho el Señor en la humanidad. Por eso, todos los libros de la Biblia, tú tienes que verlos dentro del pacto. Ambos pactos, vamos a coger a Cristo como centro. Ambos pactos apuntan a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y todo el Nuevo Testamento apunta a Cristo. Entonces, las Escrituras del Antiguo Pacto. Las Escrituras del Nuevo Pacto, todas apuntan a Cristo. El Antiguo Pacto, ¿a dónde apunta el Antiguo Pacto? El Antiguo Pacto apunta a la primera venida de Jesús y a la redención. Apunta el Primer Pacto. Todos los libros del Primer Pacto. ¿Cómo se llaman a los libros del Primer Pacto? Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Pacto apuntan a qué? A la venida de Cristo. Tú no puedes leer ningún libro del Antiguo Testamento si no tienes esa base. El Segundo Pacto. La meta del Segundo Pacto apunta a Cristo también, pero apunta a la Segunda Venida de Cristo. Y al Sellamiento de toda la Creación en Santidad. Son los dos grandes pactos. Apuntan a Cristo. El Antiguo, la Primera Venida. Y el Segundo, la Segunda Venida de Jesús. Ahora, cuando Jesús muere en la Cruz, que es el centro de los dos pactos. Cuando Jesús muere en la Cruz, ¿cuál es la última palabra de Jesús en la Cruz? Todo se cumplió. ¿Qué fue lo que se cumplió? El Antiguo Pacto. ¿Qué cosa es un pacto? Un pacto es como cuando usted va a comprar un carro, compran una casa, hacen un contrato, si compran una casa con el banco. Tú te comprometes a pagar las mensualidades. Y el banco se compromete a apestarte el dinero. Eso es un pacto. Hace Dios pacto con nosotros. Dios se comprometió con Israel en darle una tierra por herencia. Israel se comprometió con Dios a ser fiel a las leyes que Dios le había puesto. Si tú, por ejemplo, un carro. Si tú compras un carro, te comprometes a apagar las letras. Y después viene y tú dejas de apagar la letra cuatro meses. ¿Qué pasa? Viene la grúa y cuando tú te levantas el carro, no está. ¿El banco sinvergüenza o el gruero sinvergüenza? No. ¿Tú incumpliste tu parte? Del pacto. Tú no pagaste. Que el banco no es el malo. Malo eres tú que dejaste. Por el motivo que sea. Pero dejaste de pagar. Eso es un pacto. Dios hizo ese pacto con Israel. Todas las escrituras del antiguo pacto apuntas a la primera venida de Cristo. Por eso cuando Cristo dice, se acabó. Quiere decir que el pacto se acabó. Cuando tú terminas de pagar el carro, tú tienes que seguir pagando mensualidades. ¿Qué tú haces con el contrato? No lo tires. El debajo da tremendo lío. El contrato no lo guarda. Para que algún día haya algún problema. Pero ese contrato te quita el sueño. Ya tú lo pagaste. Se acabó. Así, por eso Jesús cuando se acaba el primer pacto dice, todo se cumplió. Todo el antiguo pacto se acabó. Porque el antiguo pacto apuntado a la venida de Jesús. Solo hay que decir eso. Que todos los libros del Antiguo Testamento ya se cumplieron cuando Cristo murió en la luz. No hay una sola, no hay una sola profecía. No hay un solo libro del Antiguo Testamento que esté pendiente para acá a 200 años. Y ahí viene el problema de los humanos protestantes. Ellos continuamente están predicando, están poniendo el Antiguo Testamento como si fuera parte del nuevo pacto. Cuando Jesús dijo, es el pacto, se acabó. Y todas las profecías se cumplieron. Porque todas las profecías apuntaban a la cruz de Cristo. No hay nada del Antiguo Pacto que esté pendiente hoy en día. Lo único que esté hoy en día pendiente es el nuevo pacto. Nuevo pacto. Que va a terminar el día que Jesús venga a juzgar vivo y muere. ¿Ustedes entienden eso? Pues el Apocalipsis es gran amén de los dos pactos. Y el Apocalipsis tiene muchas versiones, apunta muchas cosas. Es un libro muy completo, muy complejo. Pero el Apocalipsis narra varias cosas. Primeramente, el Apocalipsis narra por qué el mundo judío se acabó. El Apocalipsis apunta a fin del mundo, pero no a fin del mundo físico, apunta a fin del mundo judío. El mundo judío se acabó. ¿Cuándo se acabó el mundo judío? ¿Quién sabe cómo se acabó el mundo judío? No, el mundo judío se acabó cuando se derrumbó el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén era el corazón del mundo judío. Cuando el Templo de Jerusalén se derrumbó en el año 70 por las legiones de Tito, el mundo judío se acabó. Más nunca hubo sacrificio, más nunca hubo profetas, más nunca hubo libros, más nunca hubo la barca, más nunca hubo absolutamente nada. Fue el fin del mundo judío. Entonces uno dice, la pregunta es cómo se puede hacer, y que se ha hecho muchas veces a nivel personal, si Dios hizo la promesa, ¿por qué ese templo se derrumbó? Se derrumbó. El Apocalipsis va a dar de eso. Porque los judíos hicieron un pacto con Cristo, con el Señor, en la Antigua Alianza. Ese pacto no lo cumplieron. Vino la grúa y les llevó a un carro. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Los judíos no cumplieron el pacto. En Deuteronomio, Moisés le dice, mira que este es el camino de la bendición, si ustedes cumplen el pacto, el Señor les dará esto y esto y esto. ¿Le dan el Deuteronomio? Moisés le dice, pero si ustedes no cumplen el pacto, sobre ustedes vendrán esto, esto, esto y esto. Todo lo que Moisés dijo que vendría sobre Israel, si cumplía el pacto, cayó terriblemente sobre Israel. ¿Culpa de Dios? Culpa de Israel que no cumplió el pacto. Porque Moisés le dijo, ¿son tan dispuestos a cumplir el pacto? Israel dijo, sí estamos dispuestos. Y los roció con sangre. Hicieron un pacto con Dios. Nadie los obligó a hacer el pacto con Dios. Nosotros no cumplieron el pacto con Dios, que cuando vino aquel que era la razón del pacto, no solo lo rechazaron, lo mataron de la forma más ignominiosa que existía en ese momento. Nos juntaron lo peor que existía en el mundo, se lo dieron al que venía y era el pecador de ese pacto. Y lo dice el sumo sacerdote. Que caiga su sangre sobre nosotros y sobre toda nuestra descendencia. Lo dice en juramento la cabeza de Israel. Por eso Jesús, en el Dómino Flevit, en el lugar donde dice Jesús lloró, que es el lugar más conmovedor de Israel, Jesús dice, ¿qué más pudo hacer por ti? Que no hice. ¿Qué más pudo hacer Dios que no hizo por Israel? Mandó a los profetas, le dio una tierra, le dio rey, le dio mala, vino el mismo. ¿Y qué hicieron? Lo mataron de la forma más espantosa que pudieron encontrar. Ni siquiera lo mataron apedrada, que era la forma jurídica, lo mataron de la forma más ignominiosa. El pacto no solo fue incumplido, fue insultado. Todo lo que Moisés dijo que vendría a sobre Israel y se no cumplió el pacto, se cumplió con la caída del Templo de Jerusalén. Y de eso es lo que habla el Apocalipsis, del derrumbe de la esperanza jurídica, porque se acabó el primer pacto. Y ahí verdaderamente es donde está el corazón del Apocalipsis, en la caída del Templo de Jerusalén. Porque fíjate que interesante, muchas veces uno termina siendo lo mismo que critica. Eso pasa muchas veces. Uno criticar, y uno termina siendo lo mismo que uno criticó. Israel criticó a Jericó enormemente. ¿Sabes lo que pasó en Jericó? Se derrumbaron las murallas. ¿Y por qué se derrumbaron las murallas de Jericó? Porque Jericó se interponía entre el cumplimiento del pacto de Dios y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios cruzó el Jordán, entró al pacto de Dios a la tierra, pero aunque al llegar a la tierra creo que se encuentran Jericó con las murallas. No, por aquí no pasa. Jericó impedía que el pueblo de Dios llegara al cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Y qué pasaron con las murallas de Jericó? Se derrumbaron. Y Israel que criticó a Jericó terminó siendo como Jericó. ¿Por qué? Porque lo que impedía que el segundo pacto se pusiera en marcha era el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el segundo Jericó. La cortina se rasgó. El arca no estaba. El Mesías había muerto. Ese caserón ahí no pintaba nada. San Pablo dice en hebreo que el culto, y lo dije cuando yo expliqué la misa aquí, que el culto pasó del templo material de Jerusalén al templo celestial del cielo. Los judíos le dio al Señor casi 40 años, que es el tiempo donde Dios hace la obra en el pueblo. Le dio 40 años para que se dieran cuenta. Y ellos insistían en mantener un culto vacío en un templo que ya no tenía sentido. El único signo que quedaba de la alianza era el templo. Y ellos insistieron y el templo se derrumbó tal como se derrumbó Jerusalén. Cuando el templo se derrumba, que es la última parte de la alianza, es cuando empieza la plenitud. Es cuando la iglesia se riega y comienza la plenitud del segundo pacto, porque el templo de Jerusalén aguantaba el cumplimiento, el echar a andar de la segunda alianza. Eso lo narra el Apocalipsis. Por eso mucha gente confunde, derrumba el fin del templo con el fin del mundo. Y si ustedes se fijan en San Mateo 24, cuando Jesús le dice a las mujeres de Jerusalén, ¿por qué lloran las mujeres de Jerusalén? No lloren por mí. Lloran, lloren por sus hijos. Porque si en el leño verde se hace esto, que no serán ese. ¿Ustedes saben qué? Esos niños que tenían esas mujeres en las manos, cargados el día que lloraron por Jesús, tendrían tres o cuatro meses. Cuando se cayó el templo, tendrían 40 años. Y lean la memoria de Flavio y Josefo. El asedio de Jerusalén fue uno de los episodios más horrendos que existieron en el mundo. Madres que se comieron a los hijos. Una cosa horrible. Esos niños que tenían esas mujeres, por eso Jesús le dijo, no lloren por mí. Lloren por esos niños porque lo que va a venir sobre eso, sobre esos niños. Pero esto que Jesús dice cuando en Mateo 24, que la gente piensa que Jesús habla del fin del mundo y no habla del fin del mundo, está hablando del fin de Jerusalén. Dice, esta generación no pasará antes que se cumplan estas cosas. Si es del fin del mundo, esa generación pasó o no pasó. Se acabó el mundo. Entonces dos cosas, o Jesús se equivocó o estamos leyendo mal. Jesús se refería que esa generación no iba a pasar hasta que dieran el derrumbe del templo de Jerusalén. Esa generación que tenía dos o tres años, a los 40 años lo vio, claro que lo vio, se cumplió la palabra. Cuando Jesús dice si caen día de sábado, no pidan para que no caigan día de sábado. Hay gente del fin del mundo. Hermanos, si el fin del mundo cae sábado, mejor para nosotros porque no trabajamos y podemos salir huyendo. ¿Tú sabes por qué dicen que no caiga sábado? Porque los judíos sábados no podían caminar más que ciertas millas. Si el ataque a Jerusalén caía sábado, ellos no iban a poder, los cristianos, irse de Jerusalén. Por eso en Mateo 24, también la gente lo mira como el fin del mundo y no habla del fin del mundo. Habla del fin de Jerusalén. Esa es una de las cosas que habla el Apocalipsis. Otra cosa que tenemos que pensar, no se puede, no se puede desligar el Apocalipsis del presente que vivió Juan el apóstol. Porque en el Apocalipsis se enlazan muchas cosas. Esta que la estoy hablando es una. Otra que se ve en el Apocalipsis es lo que sucede que da inicio a que Juan escriba el Apocalipsis. Mucha gente cree que Juan escribió el Apocalipsis para los años 90. Hay otras personas, yo me entiendo por esta forma de pensar, que Juan escribió el Apocalipsis antes del terrumpe del Templo. ¿Por qué? Porque Juan narra hechos en el Apocalipsis que solamente lo entienden las personas que veían funcionar la liturgia del Templo. Si usted lo escribe 30 o 40 años después que el Templo se derrumbó, nadie hubiera entendido lo que él estaba diciendo. Yo estoy de la opinión que Juan escribió esto antes del derrumbamiento del Templo. Para mí, o en los mismos días del derrumbamiento del Templo. ¿Qué cosa es el Apocalipsis? El Apocalipsis es una profecía. Usted dice, ajá, todo es una profecía. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos mal el concepto de profecía. Nosotros confundimos profecía con vaticinio. Y cuando uno piensa en una profecía, ¿qué es lo que uno piensa? Que te van a decir algo que va a pasar. Nada que ver. Profecía es la palabra que Dios pone en la boca del hombre que va a compartir con un mensaje a su pueblo. Y ustedes saben, cuando hay vaticinio en la profecía, porque yo conocía con vaticinio y profecía que no tiene vaticinio, ¿ustedes saben cuál es la mejor profecía de todas? De todas, de todas, de todas. La mejor profecía de todas es, sí, claro, pues ya cogiste la clase. Cállate la boca que ella haya cogido la clase por eso que lo contesta. Te voy a tirar la vaticinio por la cabeza. Está jugando, ya está me entusiasmado que te quiero mucho. La mejor profecía es la que no se cumple. Uno dice, wow, ¿y ahora cómo es eso? Muy sencillo. La profecía, todo el mundo piensa que hace énfasis en el futuro. ¿No? ¿Se va a acabar el mundo? No, la profecía hace énfasis en el presente. La profecía dice, cambia lo que estás haciendo hoy para que no te quede arriba lo que viene pasado mañana. El énfasis no es pasado mañana, el énfasis ¿cuándo es? Hoy. Para eso es la profecía. No es para decirte, va a ocurrir, no, no, no. Cambia. Hoy. ¿Cuál es la mejor profecía de toda la Biblia? La de Nínive. ¿Qué le dijeron a Jonas? Ve y predica. Nínive va a ser destruida. ¿Saben toda la historia? Jonas no quería ir tanto, hasta se lo tragó una ballena, todo, y llega Jonas a Nínive y predica, conviértase. ¿Qué hizo Nínive? Se convirtió. ¿Y qué pasó? Fue destruida. Esa es la gran, esa es la profecía. El énfasis no era que iba a ser destruida, el énfasis que tenía. Claro, Jonas no entendió eso, pero de un arrebato se sentó bajo una mata a esperar que destruyera Nínive y el Señor le secó la mata. En vez de destruir Nínive le secó la mata. Los profetas tenían ningún problema. Porque claro, Jonas pensaba como la gente, no, no, Nínive, no, no, la mejor profecía es la que no se cumple. Y el Apocalipsis es una profecía diciéndole, todavía hay de ni chance, cambien esta situación para que lo que está profetizado no suceda. ni siquiera eso lo escucharon. No cambiaron. Ahora, segundo, Juan escribe este libro en el medio de la persecución de Nerón. La primera de las grandes persecuciones que se lanza sobre los cristianos. Esa es la gran esa comunidad. Juan era el obispo de Éfeso. Éfeso está en el Asia Menor y Éfeso tiene un circuito de siete iglesias que las rodean. Juan escribe ese libro a su iglesia. Es como cuando Favarola ahora está mandando los videos esos del ABC. Él escribe a su iglesia, a las iglesias de su jurisdicción. Le escribe esta profecía. Por eso va dirigida a las siete iglesias. Si van a ver un mapa que tenemos ahí en Siloé, van a ver que las siete iglesias están así en todo alrededor de Éfeso. Es el circuito de Éfeso. Juan escribe porque estos cristianos los que le tenían encima era terrible. Terrible. Y la persecución mayor no fue santo en Roma, fue en el Asia Menor. ¿Cuál era el conflicto de Roma con los cristianos? No era espiritual. En Roma habían dioses hasta para ser dulces. El problema es que Roma te permitía creer en lo que tú quisieras mientras tú confesabas que el emperador era Dios. Eso era parte de la política. Y una vez al año, como aquí se pagan los tarses, los romanos tenían que echar incienso delante del Estado para decir fulano Nerón es Señor y echar incienso. César Kaisley Nerón es Señor. Los cristianos decían nosotros cumplimos con todo nosotros no podemos decir Nerón es Señor nosotros tenemos que decir Jesús es Señor. Y eso eso lo tenía como falta de patriotismo como traición a la patria. Y ahí comienza la gran persecución. Y ahí viene la figura del anticristo todo eso que pone Juan. Es el imperio romano en contra de los que siguen a Jesús. Es los que siguen a la bestia al emperador contra los que siguen el reino de Dios. Es la gran batalla. Juan le escriben esta iglesia que iba a ser diezmada que iba a ser perseguida que iba a ser martirizada que iba a ser decapitada los que le venía encima Juan le escribe este libro de consolación. Ahora si este libro habla de la computadora de la de la comunidad europea y si este libro habla de un microchip que te van a poner aquí y si este libro habla de un ariolito que va a venir y va a desbaratar a burruñar la mitad de la humanidad con un terremoto que dura cuatro horas que un terremoto cuatro horas no quedan ni las lagartijas va a ser el cuento. Si todo eso eso hubiera consolado a los cristianos de la persecución de Nerón ¿Ustedes se imaginan con lo que están pasando en la gran tribulación aquí? Yo en los humanos consuelo que en el dos mil quinientos un ariolito va a desbaratar la florida ¿eso le sirve a ustedes de consolación para lo que están pasando ahora? ¿En absoluto? Pensar que esto habla de cosas del dos mil y es lo que yo me pregunto es la insanidad mental que hay entre muchos protestantes y muchos católicos ¿qué tiene que ver la computadora de la Unión Europea con la prédica del apóstol Juan el discípulo amado? Si ustedes ven la Biblia toda la Biblia tiene una secuencia habla de algo espiritual en medio de eso un libro que habla de computadoras y microchips aquí eso es lo más absurdo eso es la profanación más grande que yo he visto de la palabra de Dios y ese es el entretenimiento para que a la gente asustada y que no piensen que en esa iglesia no tienen doctrina que lo único que tienen es emociones y bobería porque los atan por el miedo no por la consolación ¿qué tiene que ver el profeta ese quien con los platillos voladores? ¿qué tiene que ver el reino de Dios y el Señor Jesucristo con computadoras y con cosas de esas? el problema es que estamos mirando este libro como un libro de ciencia ficción no como palabra de Dios todos los libros de la Biblia están encarnados en la realidad espiritual del reino de Dios y hay que verlos como tal y Juan el mensaje y no podemos leer la apocalipsis por eso no ha visto ni la Biblia el mensaje de Juan también a través de la apocalipsis a sus comunidades está contestando una gran pregunta las comunidades de Juan se va a hacer la pregunta que muchos de nosotros muchos de ustedes y yo nos hemos hecho en un momento determinado ¿por qué? si yo he encontrado a Jesucristo y yo lo sirvo cuanta desgracia hay me cae encima ¿quién de aquí nos ha hecho esa pregunta alguna vez? somos los hipócritas yo me la he hecho un millón yo me la he hecho un millón de veces señor ¿por qué si yo te sirvo me está pasando todas estas cosas cuando a otra gente no les pasa? esa pregunta se la iba a hacer la comunidad de Juan y yo sé lo que Juan le va a contestar con el apocalipsis lo que le contestan a ustedes cuando leen el apocalipsis en una visión espiritual Juan le va a decir ustedes están sufriendo no porque Dios haya perdido el control del mundo ustedes están sufriendo porque ustedes están en primera línea de batalla y les pongo un ejemplo ¿quiénes están metidos más candela? los soldados que están en Valdac o los que están en una base en Carolina del Sur los que están en Valdac ¿por qué los que están en Valdac están en más candela que los en Carolina del Sur? porque están en primera línea de combate ahora cuando termine la guerra los que estén vivos y regresen ¿quiénes van a tener más honor y más beneficio? lo que estaban en la guerra así le pasa le dice Juan a los cristianos ustedes están sufriendo no porque Dios los haya olvidado ustedes están sufriendo porque tú estás en la primera línea de batalla tú eres de la primera línea de la batalla del reino de Dios por eso que los palos te caen arriba pero prepárate porque la corona que tengo para ti nadie la pija sobre la tierra eso eso es el mensaje no prevene aplaudan a Juan no a mí ese es el mensaje yo no estoy diciendo nada nuevo todo Dios en San Agustín ese es el mensaje ahora ¿qué es de más edificación espiritual para ustedes? esto que les estoy diciendo o si hablo de la computadora de la Unión Europea esto es que esto es lo que Juan escribió no ciencia ficción y es lo que quiero que ustedes abren a los ojos y ustedes vean ese es el resumen Juan le dice a su pueblo lo que le va a caer lo que le va a caer arriba no ha quedado Dios perdón control es que ustedes están luchando contra el mal y ustedes son de los primeros combatientes mientras más los que entran le más gracias a Dios porque tú estás dando la batalla por tu Señor y tu premio va a ser gigantesco eso es lo que le dice el quien no vea esto pierde el verdadero sentido del libro y es lo que tenemos que tener bien claro el Apocalipsis es una profecía que habla de la destrucción de Jerusalén por los romanos no del fin del mundo el Apocalipsis es una profecía que consuela a la iglesia del primer siglo y de todos los siglos porque esa pregunta de los primeros cristianos hoy en día tenemos persecuciones a los cristianos de otro tipo y a veces uno dice pero por qué nos está pasando esto Señor porque estamos en primera los que están en la retaguardia y los que se quedaron en resumen de su casa no van a recibir impuestos pero tanto no van a recibir impuestos eso es por eso si quieren intervenir la parte de Israel lean Deuteronomio 27 y 28 y van a entender por qué el Apocalipsis habla de una destrucción de un mundo porque el Apocalipsis tiene una parte histórica y mucha parte espiritual el Apocalipsis el Apocalipsis tiene muchos símbolos que la gente no entiende porque recuerden que ese libro no ha sido escrito para nosotros ese libro fue escrito para la comunidad del siglo uno y uno se decepciona y dice ay no fue escrito para nosotros y yo le pregunto para quién fue escrita la carta de los romanos para Miami para la comunidad de Roma del siglo uno le sirve usted o no le sirve uno dice pero si el Apocalipsis ya se cumplió en un 95% ya se cumplió de que le sirve la carta a los corintios fue escrito por un problema de los corintios del año 60 ese problema se acabó ¿le sirve a ustedes o no le sirve? ¿saben lo que le sirve? porque la historia se repite y se repite y se repite y se repite pero este es un libro que es altamente espiritual a nosotros esos símbolos nos parecen raros pero porque este libro no está escrito para nosotros este libro está escrito por una comunidad que sí conocía la Biblia y entendía perfectamente qué querían decir estos símbolos qué querían decir la bestia las cabezas las coronas esas personas estaban familiarizadas con este lenguaje porque este lenguaje aparece en el profeta Ezequiel el profeta Ezequiel el profeta Zacarías el profeta Daniel tiene mucho que Juan toma de ese lenguaje y estos cristianos sabían de qué hablaban los símbolos nosotros hemos perdido porque hemos dejado de leer la Biblia no sabemos qué quieren decir estos símbolos pero este libro no era un libro extraño era un libro que los que lo leían sabían que estaban leyendo segundo lo dice desde el primer capítulo del Apocalipsis lo dice y aquí está la prueba pero es que no es peor sordo que no quiero ir revelación Apocalipsis 1 a 1 revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto ¿qué dice aquí? ¿cómo va a suceder esto? esto lo dice más de siete veces durante todo el Apocalipsis esto va a suceder pronto y la gente sigue poniendo fecha si siguen poniendo fecha quiere decir que entonces Dios y Juan se equivocaron ¿va a suceder cuándo? lo dice en el versículo 1 como la gente se confunde porque todo el mundo quiere encontrar lo que a mí me llama la atención no la realidad que pone el apóstol el apóstol Juan el apóstol Juan en este libro también es un libro que dice que tiene que ser que es escrito para ser leído y para ser escuchado sigue diciendo el apóstol y envió su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan el cual ha testiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo todos los que vio dichoso el que lea y los que escuche aquí está aquí está es un libro para ser leído y para ser escuchado ¿a qué le suena usted eso? a ver ¿dónde se lee un libro que los demás escuchen? en la misa este es un libro que se escribió secuencialmente para que se leyera en las iglesias de la diosa y de Juan todos los domingos por pedazos por eso dice que es para ser bienaventurado que lo leen pero escuchan porque todos estos cristianos iban recibiendo este libro por pedazos y iban leyendo todos los domingos las liturgias de ellos pero es un libro litúrgico es un libro esencial por eso que te he hecho un capítulo de forma juánica de 7 y de 4 porque es un libro como el evangelio de San Juan un libro evidentemente litúrgico es un libro no es un libro para ser estudiado es un libro para ser leído y para ser escuchado y ahora hay que decir una cosa el libro todo es palabra de Dios pero el libro más palabra de Dios de toda la Biblia es el Apocalipsis porque es el libro más palabra de Dios más espiritual de toda la Biblia el evangelio es palabra de Dios pero el evangelio lo escribió por ejemplo el de San Marco lo escribió Marco de lo que le contó Pedro el de San Lucas lo escribió de lo que le contaron las personas que le entrevistó en Jerusalén recibe de Mateo lo escribió Mateo pero de lo que él se acordaba de la vida de Cristo Pablo escribió su epístola por supuesto que palabra de Dios pero Pablo recibió revelación pero él la transmitió por su filtro de inteligencia y la transmitió con sus palabras en el Apocalipsis Juan no va a transmitir nada de su inteligencia en el Apocalipsis Juan va a escribir lo que vio y para Juan ver donde Juan lo dice aquí Juan a las siete iglesias de Asia gracias y paz ustedes ven a quien va destinado a las siete iglesias de Asia gracias y paz a ustedes de parte de aquel que era que es y que va a venir de parte de los siete espíritus que están en el trono y de parte de Jesús el testigo fiel sigue sigue diciendo Dios vuelve a decir en el siete miren que viene acompañado de las nubes que todo ojo lo verá si yo soy el árbitro nega dice señora que él y que es sigue siendo yo Juan hermano y compañero de la articulación del reino de la paciencia en Jesús yo me encontraba en la isla del Padmo por causa de la palabra de Dios Juan ya estaba exiliado en la isla del Padmo caí en éxtasis el día del Señor ¿qué día se reveló en el Apocalipsis? un domingo el día del Señor lo más seguro que Juan que la misa en ese tiempo era según Justino un mártir era el amanecer seguro que Juan había celebrado misa y dice que en ese momento cayó en éxtasis y oyó una voz que decía lo que veas escribe o sea y le dice la voz ven y sube o sea Juan va a escribir no lo que su inteligencia dio no lo que él vio históricamente Juan va a ver lo que Dios le revela en el cielo en éxtasis un día del domingo lo que Juan va a transmitir él lo vio en revelación de Dios es un libro eminentemente que sale del mismo corazón de Dios por eso el Apocalipsis y en otras cosas también es el Evangelio Celestial el Apocalipsis es el Evangelio Celestial el Evangelio los cuatro Evangelios nos narran lo que Jesús hizo en la tierra el Apocalipsis nos va a narrar lo que Jesús está haciendo en el cielo si tú quieres saber qué Jesús está haciendo en el cielo lee el Apocalipsis por eso el Apocalipsis es el Evangelio del Cristo Celestial del Cristo Glorificado del Cristo Sumo y Eterno Sacerdote ya no del Cristo de la tierra este no nos va a presentar a un Cristo sufriente nos va a presentar a un Cristo glorioso Señor de señores y Rey de Reyes que tiene en sus manos el destino de la humanidad lo que Jesús es en este momento pero Juan no lo captó de su inteligencia Juan fue llevado al cielo en éxtasis yo tuve el privilegio hace tres años fuimos fuimos el camino de Pablo y fuimos a la isla de Patmos y tuvimos la suerte que llegamos a la isla de Patmos un domingo en la mañana y para más bendición todavía cuando llegamos a la cueva donde Juan escribió el Apocalipsis estaban celebrando la misa yo dije esto fue lo que Juan vio aquí hace dos mil años la misa en esta cueva y ahí al lado del altar está el lugar donde la piel donde Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos que se conserva actualmente por eso este libro del Apocalipsis es un libro eminentemente celestial es un libro del Evangelio celestial y aunque ustedes no lo crean es un libro eminentemente eucarístico es un libro eminentemente eucarístico todos los elementos que van a ver el Apocalipsis que va a ver Juan en el cielo va a haber gente con pandereta hablando en lengua creo que va a haber gente vestida de blanco gente que tiene en la mano que cosa incensario que lo mueve van a ver libros que se abren delante de la congregación van a ver candelabros con vela van a ver copas de oro hermanos que les recuerda esto una iglesia pentecostal o una iglesia católica una iglesia católica en el capítulo 4 que es el más hermoso de todo el Apocalipsis cuando Juan penetra la liturgia celestial porque Juan ve en el cielo lo que está sucediendo cuando el Apocalipsis se está celebrando en la tierra porque era domingo por la mañana cuando Juan penetra el santuario celestial el día del domingo que es lo que ve Juan toda una fe de gente orando en voz alta a quien le da la gana o ve gente que está diciendo lo mismo al mismo tiempo ve una multitud dignos el cordero de cera lavado en coro hermanos eso es lo que vemos en la iglesia católica alguna gente piensa que y yo estoy escribiendo ya yo puse un tema en Apologética que lo pueden leer que se llama la falsa adoración porque a mi me estremece el corazón cuando yo veo oscultos protestantes en la televisión yo veo a 90.000 personas en un estadio morando y creen que están alabando a Dios pero cada cual está orándole a un Dios a lo que le da la gana sin saber lo que están orando a los lados son 90.000 personas orando directamente a Dios diciendo a mi no me importa lo que está al lado mío yo lo que estoy resolviendo es mi problema eso es una comunidad eso es adoración eso es egoísmo espiritual no estoy hablando de un grupo de oración estoy hablando de la adoración del domingo que le da la iglesia al Cordero por eso la misa como yo explico que aquí no viene de abajo para arriba la misa no viene de abajo para arriba la misa viene de arriba para abajo el Apocalipsis no es de género apocalíptico pero ustedes tienen que traer el problema ese ¿qué género es el Apocalipsis? profecía no es apocalíptico Apocalíptico es un género hebreo que lo van a ver en Daniel que lo van a ver en Zacarías pero la esencia del género apocalíptico es que le dice a la gente esto está malo y se va a poner peor esto es el género apocalíptico apocalíptico el Apocalíptico le dice a los cristianos esto está malo pero se va a poner excelente porque viene señor de señores y rey de reyes lo que entonces no es género apocalíptico lo que la gente dice es que el género apocalíptico es un libro que te de angustia no es un libro que te libera porque te dice al final de todo este enredo está Cristo con el nudo que el abuelo partió a partir de todo este problema está la victoria de los que siguen el cordero o sea que no es un libro de decepción es un libro de esperanza le dicen a los cristianos tú ves la bestia Nerón el imperio romano todo eso va a ser nada va a terminar en el basurero de la historia y el cordero de Dios va a vencer y todos ustedes con él eso es lo que le dice a esta comunidad para muchos hermanos protestantes quien es el centro de la apocalipsis con quien relaciona con la apocalipsis con quien con que personaje con el demonio pero que con uno principalmente lo dijeron porque con el anticristo apocalipsis anticristo talmente parece que la apocalipsis es el libro del anticristo falso el centro del apocalipsis es Cristo el cordero de Dios no es el anticristo el anticristo ahí está perdedor de principio a fin el centro del apocalipsis es la victoria del cordero de Dios para nada sin embargo ustedes las predicaciones protestantes de quien hablan más del anticristo del demonio cuando esto habla de la victoria de Cristo y de su padre ustedes ven como todo esa predicación es falsa y detrás hay alguien que apeste a sufre porque que es lo que más le gusta al demonio que le den publicidad y que hablen bastante de él y tú y estas predicaciones nada más que se habla del anticristo y del demonio de la desgracia que viene no habla de la victoria de Jesucristo por eso el tema espiritual central del apocalipsis también es la lucha entre los seguidores de Satanás y la simiente de Dios la lucha entre la luz y las tinieblas por eso para entender la apocalipsis que entender es Génesis que dice Génesis 315 enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la tuya quien aparece en el medio de la apocalipsis en el capítulo 12 en la mitad de la apocalipsis quien aparece una mujer vestida de sol y que como te mire el capítulo 12 que el demonio le quiere hacer la guerra a la mujer pero no puede y se la va a hacer a los hijos de la mujer y dice quienes son los hijos de la mujer en el capítulo 12 al final dice quienes son estos los que guardan la voluntad de Dios los hijos de la mujer oigan esto los hijos de la mujer son quienes los que guardan la voluntad de Dios cuáles fueron las palabras únicas de María en el Evangelio hagan lo que Él les diga hermanos quien no reconozca a esa buena María está ciego por eso por quien empezó el lío por una mujer por Eva por eso que me dio el apocalipsis aparece la nueva Eva entonces el enfrentamiento quien aparece la mujer con dolores de parto dando a luz al hijo que va a subir y ser coronado como señor del universo aquí está la mujer quien aparece inmediatamente al frente el dragón el dragón donde quiera ahí está la guerra enemistad entre ti y la mujer la guerra final enemistad entre ti y la mujer entre la descendencia de la mujer que somos todos nosotros en la fe de María y los seguidores del demonio guerra ese es el centro del apocalipsis guerra entre los que siguen el cordero pero fíjate que los que siguen el cordero se señalan en el apocalipsis como los hijos de la mujer la simiente de la mujer vestida de sol esa es la iglesia por eso que el enemigo de María está fuera de la batalla y las tienen 90% para perder porque solamente los hijos de la mujer tienen poder para derrotar al enemigo el propósito del apocalipsis es presentarle como le dije también a la comunidad de Juan del Asia Menor a Cristo sufriente como señor victorioso de la de la historia esa es esa es la parte de consolación que está en las siete iglesias también en el comienzo de las siete iglesias del apocalipsis menciona un problema que tiene la iglesia en ese momento leanlo leanlo y cada problema de cada iglesia pregunta ¿tendré yo ese problema de esta iglesia? ¿tendré yo tal iglesia que soporta una Jezabel que le mete insidia contra el pueblo de Dios? ¿tendré yo alguna Jezabel de amiga o compañera de trabajo? o de familia que venga a meterme insidia contra el pueblo de Dios? ¿está la otra iglesia que se cree que es muy santa cuando por dentro está vacío? pregunta ¿seré yo que me creo muy santo y por dentro estoy totalmente vacío? ¿está la iglesia que se le murió el primer amor? ¿seré yo que me estoy enfriando? esas siete iglesias son siete reflexiones de siete problemas que tiene la iglesia para que digan resuélvanlo ante que venga el cordero tienen tiempo le está diciendo mira los problemas que tienen para que no les pase como Israel Israel se les derrumbó el templo encima porque no cumplieron el pacto nuestro pacto la diferencia es que el pacto de Israel lo hicieron cada uno con Dios nuestro pacto lo hizo Jesús con Dios porque ninguno de ustedes puso sangre la sangre la puso Jesús es un pacto eterno ese pacto no se va a acabar pero yo me beneficio del pacto con Jesús a diferencia de Israel porque Jesús que tiene el pacto no soy yo yo me diferencio en la medida que yo soy fiel a la voluntad de Jesús y de mi bautismo si tú dejas de ser fiel a la voluntad de Dios tú tienes el pacto el pacto está ahí pero tú lo perdiste y Juan dice aquí siete cosas que ustedes tienen que superar para que no les pase a ustedes lo que les pasó a Israel por eso comienza con una reflexión de siete problemas de la iglesia y así sigue el apocalipsis va presentando distintos problemas todo el tiempo acuérdense que cuando ustedes lean las destrucciones de las ciudades todo eso tienen que relacionarlo con Israel las estrellas que quedan del cielo dice Flavio Josefo que los romanos tiraban una piedra gigantesca envuerta en petróleo encendidas que atravesaban la ciudad o sea todo lo que dice el apocalipsis de verdad que pasó lean las memorias de la guerra judía de Flavio Josefo lo pueden leer en internet para que ustedes vean que todo lo que dice el apocalipsis lo relata él que lo vivió y lo vio que pasó después de todo eso cuando ya se derrumba sacaba Babilonia que vamos a ver después la grande la madre de todas las dominaciones ya la iglesia es libre entonces comienza la batalla espiritual del demonio contra la iglesia la persecución ¿por qué? porque el demonio dice si yo destruir el pueblo del primer pacto yo voy a destruir el pueblo del segundo pacto lo que no sabía que aquí la bronca era diferente porque el primer pacto no tenía el testador que tenemos nosotros y por eso el demonio le lanza toda la persecución a la iglesia para acabar con el pueblo del segundo pacto tal como acabó con el pueblo del primer pacto y ahí vienen los mil años que narra todo eso del apocalipsis ya comienza la guerra del imperio romano contra los santos contra la iglesia y el apocalipsis es un libro eminentemente eucarístico y tiene las dos llamadas eucarísticas más hermosas que hay en toda la Biblia y nadie se acuerda que es una llamada eucarística cuando dice el apocalipsis 3 mira que estoy a las puertas y llamo si abres entraré y cenaré contigo no se ve que lindo visto en una mesita sentado comiendo conmigo no nosotros estamos la eucaristía si tú te conviertes yo voy a comer contigo en la mesa eucarística ese es el llamado eucarístico más hermoso y el que no lo entiende así está perdido voy a comer contigo no es en sentido simbólico es en sentido real y el capítulo 19 que es el clima del apocalipsis dichosos los llamados a la cena el cordero porque nos dice el apocalipsis la humanidad comenzó con una pareja Adán y Eva no Adán y Evarito Adán y Eva así comenzó la humanidad pero así Adán y Evarito ninguno estuviéramos aquí la historia de la fe comenzó con otra pareja ¿quién? Sara y Abraham la historia de Israel el pueblo con el pacto comenzó con otra pareja Jacob y Raquel la historia de la salvación comenzó con una pareja responsable de cuidar el salvador Jesús digo José y María la historia de la humanidad termina con una pareja Cristo y la iglesia ya la cosa es a nivel espiritual y eso es lo que dice dichosos los llamados a la boda del cordero que eso habla de la eucaristía por eso en el centro de la eucaristía están las palabras del apocalipsis y por eso Scott Hahn dice la misa es el apocalipsis en la tierra porque apocalipsis es un género literario que no es este libro pero apocalipsis en griego quiere decir revelación revelación aquí no es género apocalíptico que este libro por eso se llama en inglés The Book of Revelation el libro de la revelación ahora le dice señor le voy a revelar algo y cuando tú coges el libro no entiendes nada ¿qué ustedes verían si yo vengo a la clase a hablar de la clase del apocalipsis y les voy a explicar el apocalipsis Baruches que vos majustot le olamba de jabatá de jabatá de jabatá de jabatá de jabatá ¿entendieron algo? les revelé algo les expliqué algo eso es lo que pasa con el apocalipsis eso es lo mismo que sucede con el apocalipsis es una revelación es porque es muy fácil de entender ¿por qué no lo entendemos? porque la estamos leyendo en el sentido equivocado buscando lo que no está y dando palo con una piñata mexicana a ver cuándo le cuándo le doy cuándo le doy alguna ya me queda un poco de tiempo acuérdense que no le estoy explicando el apocalipsis solamente le estoy dando les voy a decir algunos personajes algunos personajes claves del apocalipsis de los símbolos de los símbolos de los apocalipsis ¿cuál es uno de los personajes más? ¿sabes cómo está mal interpretado este libro? porque quiero decir una cosa y a mí me importa un bledo que me digan que no soy ecuménico pero yo estoy aquí para decir la verdad no para pasarle la mano a nadie por eso digo las cosas como son y punto mis mejores amigos son pastores protestantes pero eso no quita que ahora decir la verdad tenga que llamar las cosas por su nombre y tengo aquí y yo voy a decir las cosas por su nombre los protestantes se creen que ellos son espirituales porque se sabe la Biblia de memoria eso no es ser espiritual saberse la Biblia de memoria es señal de tener buena memoria punto más nada el demonio se sabe la Biblia de memoria porque atacó a Jesús en la tentación con la Biblia él no dice el Deuteronomio no solo de pan no solo de el hombre se alimenta cuando le contesta aquí es una batalla del demonio y Cristo el demonio utilizando la la palabra la palabra de Dios fíjate que el demonio como comienza los ataques de Cristo si eres hijo de Dios que cosa es no dice tú eres hijo de Dios o no si eres a lo mejor tú estás equivocado como comenzó el demonio con Adán y Evo es cierto que Dios les dijo que no podían comer nada de los reyes eso fue lo que dijo Dios al contrario dijo coman todo menos una sola cosa cuando vienen ustedes los fundamentalistas atacarlos con que vienen si tú eres católico por qué no me buscas en tu Biblia donde está él no tú ves que ellos tienen la misma técnica del demonio de sembrar dudas yo no voy a atacar a nadie yo vengo a aplicar porque no voy a atacar a nadie a su casa en su iglesia yo me encuentro como un proletante y digo bendito sea Dios hermano que tú creas en Cristo Jesús como yo esta es la reacción de ellos cuando se encuentran con un católico ah tú eres católico ahí donde dice la Biblia que se hay que adorar imágenes y después pone la mano arriba el fuego y dice yo te juro que nosotros no adoramos imágenes y yo dice si si no adoramos imágenes por eso ser espiritual no es saberse abrirlo de memoria dice un amigo mío que la salvación consiste en pasar lo que tienes aquí para aquí que tiene un pie de distancia de la salvación un pie de largo de aquí la Biblia aquí es señal de buena memoria la Biblia aquí es señal de salvación y conozco mucha gente con la Biblia aquí que nunca la pasan para aquí por eso que no entienden el Apocalipsis y por eso que no entienden la Eucaristía y por eso que no entienden la Virgenidad de María porque son como cuando la celibato dice Jesús cuando Jesús habla de celibato en San Mateo dice esto solamente lo va a entender aquellos a quien Dios se lo va a revelar tiene solo gente que son espirituales la gente que como Juan no mira la historia del mundo desde la tierra Juan vio la historia del mundo desde el trono de Dios hay dos formas de ver el mundo Ezequiel vio lo mismo vio el mar que vio Juan y todo pero Ezequiel vio el mar arriba quiere decir que Ezequiel estaba viendo la historia desde abajo Juan vio el mismo mar abajo quiere decir que Juan estaba viendo la historia espirituales que ve la historia desde el trono de Dios todo el apocalipsis se enfoca en el trono de Dios Juan como mira que hicieron se abre lo primero que ve es el trono de Dios y delante ver el cordero desgollado por lo puesto de pie ese es el centro si nosotros queremos ver la historia del mundo tenemos que ver a través del trono de Dios y del cordero desgollado esa es la forma de ser espiritual y eso es lo que llama la iglesia para ser espiritual por eso que no han entendido nada y los pobres no pueden entender porque no son espirituales porque solamente repiten versículos bíblicos pero no entran al que quiere decir ese versículo bíblico la figura más famosa de todas las apocalipsis que los católicos nos echamos en las orejas que nos bajan cuando nos hablan quien es la figura que más nos retiega los protestantes en la cara a nosotros la gran prostituta de Babilonia y los católicos somos así y quisiéramos que Roma se mudara para Huichesque una de las figuras más delirantes utilizada por la apostasía es la gran ramera de Babilonia que identifican con quien con la iglesia católica la iglesia católica enseguida ahí venimos a punto en el momento que Juan escribe esto la iglesia católica estaba en cascarón la iglesia católica ni en Vaticano existía ni de lejos como va a ser la iglesia católica si en Vaticano faltaban 400 años para que hiciera la basílica segundo y aquí es un problema muy grave porque esa apreciación puede ser pecado contra el Espíritu Santo y el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta vida ni en la otra y que dice Jesús que es pecado contra el Espíritu Santo achacar la obra de Dios al demonio conscientemente y si Jesús y en Efesios 6 dice la iglesia es la novia de Jesucristo y ellos están diciendo que la iglesia que cosa es una prostituta ahí hermano cuidado yo caso a la gente hermano ustedes están casados si porque a veces yo digo la gente ustedes están casados el niño se parece no están casados y digo se parece a padrino y no se donde me voy a meter por eso yo últimamente yo pregunto si ahora yo vengo y yo te quiero mucho a ti y te digo Robles de ellos para quien es la ofensa para quien tu crees a quien tu crees que más que nada yo estoy ofendiendo te estoy ofendiendo a ti te estoy ofendiendo a ti estoy hablando de ella mal pero lo estoy hablando con la persona equivocada y lo estoy haciendo para sentirte mal a ti las personas que hablan mal de la iglesia están ofendiendo a Cristo que es el esposo de la iglesia que están diciendo a Cristo oye la mujer que tu escondiste te salió fu y si Cristo cogió mal entonces a lo mejor no es Dios entonces vienen estos personajillos con la Biblia debajo del del brazo y con la voz encordada la iglesia es la prostituta de Guadalunia eso es lo que está diciendo señor tu fundaste una iglesia pero te salió chimba te salió mala yo voy a hacer una iglesia que si va a salir buena hermanos cuidado con eso o si no lo podemos poner de esta forma Cristo se casó con la iglesia a los 300 años la iglesia se corrompió se lo dio mala Cristo estuvo soltero por 2000 años y ahora se casó con 24000 iglesias diferentes ¿tiene sentido eso? la gran prostituta de Babilonia primero tenemos que saber que quiere decir Babilonia Babilonia en el lenguaje bíblico significa el poder pagano perseguidor del pueblo de Dios no significa idolatría significa un poder pagano perseguidor del pueblo de Dios si leemos Apocalipsis 17 podemos sacar algunas características de ese personaje primero la prostituta de Babilonia está ligada a la bestia es íntima es pana de la bestia y nos dice quien es la bestia la bestia dice que es un imperio pagano muy poderoso fíjate esto está en capítulo 17 la bestia es un imperio pagano la prostituta es uñicarme con la bestia la mujer es de la realeza porque está vestida de púrpura está vestida de púrpura y tiene y es rica porque está llena de joyas la mujer ha fornicado que entonces en la Biblia fornicar la Biblia fornicar es lo contrario de la pureza la fornicación en la Biblia es idolatría esa mujer se ha acostado con todos los dioses del mundo y ha sido infiel al dios al que tenía que ser fiel ha perseguido a los cristianos lo dice en capítulo 17 a los profetas y a los santos esta descripción nada más que deja dos posibilidades dos posibilidades una es la Roma imperial ojo no es el Vaticano en ese momento el Vaticano no existía ni le estaba haciendo la guerra a los cristianos de Juan quien le estaba haciendo la guerra a los cristianos de Juan la Roma imperial el imperio romano o a Jerusalén ustedes nunca se han puesto a pensar que la gran prostituta de Babilonia puede ser Jerusalén dejad a la que nos va porque ustedes no saben ellos sí porque yo una primera de veces dice que esta mujer se sienta sobre siete polina seguida todo el mundo dice Roma Jerusalén y los hermanos que fueron conmigo y rey el año pasado Jerusalén creando o no está fundada sobre siete colinas y toda la antigüedad también conocía a Jerusalén como la ciudad de las siete colinas que les tengo el nombre aquí en Goat Jaret Acra Beseta Sion Ofel y Moria son las siete colinas sobre las que se sienta Jerusalén segundo dice que Roma pero dice que la prostituta está aliada con un poder político pagano Roma no estaba aliada absolutamente con nadie porque Roma era un poder político pagano así que empiecen a descartar segundo dice que persiguió a los cristianos y a los profetas los profetas del antiguo testamento la iglesia jamás católica ha perseguido a Daniel ni a Zacarías ni a Isaías ¿por qué? porque se habían muerto cuatrocientos años ¿quién persiguió a los profetas? ¿no se acuerdan lo que dice Jesús de Jerusalén? Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas la iglesia la iglesia no persiguió a Jeremías ni a Isaías Jerusalén persiguió a los profetas Jerusalén persiguió a los santos sí mató a Santiago el apóstol mató a Esteban y mató a decenas de cristianos dice que la bestia odiará a la prostituta después que la bestia aupó a la prostituta la va a odiar ¿quiénes dominaban Jerusalén cuando estaba Cristo? Roma Roma aupó Jerusalén ¿quién la destruyó? Roma fíjate dice que tiene esto y harías sobre los reyes de la tierra pero fíjate una cosa para nosotros tierra tú no puedes en la Biblia tampoco con tus conceptos del siglo XXI para nosotros tierra ¿qué cosa es? ¿qué cosa es la tierra para nosotros? el planeta para los judíos tierra no era el planeta tierra porque no sabían ni que era un planeta ¿tú sabes para los judíos la palabra tierra ¿a qué lo relacionaban? cuando yo voy de peregrinación ¿a dónde yo voy? a la tierra santa los judíos decían tierra a Israel a la tierra que Dios les dio a la tierra por eso están interpretando la Apocalipsis de una forma del siglo XXI último toda la Biblia es una concatenación de cosas jamás Roma pintó nada en las antiguas escrituras jamás la escritura había llamado prostituta a Roma a quien todos los profetas llaman prostituta a Jerusalén léase al profeta o sea te has prostituido con todos los mendigos que pasaron por el camino que le dice cásate con una prostituta para que entiendas el dolor yo que me he casado con una prostituta le dice Dios prostituta le llaman los profetas no a Roma aquí a Jerusalén ah pero se dice de púrpura los cardinales se dice de púrpura pero usted no sabe que el sumo sacerdote se vestía de púrpura ah pero tiene joyas el sumo sacerdote tenía el pector lleno de piedras preciosas y la diadema tiene una copa el sumo sacerdote el día de la expiación entraba el santo de los santos y se lo explique aquí con una copa de oro en la mano aquí está describiendo a la prostituta a Jerusalén la que tenía que haber sido fiel a su Dios y se alió con cuanta gente le pasó por el lado y persiguió a los santos una de las bestias ¿quién es? la bestia que está sentada sobre ella ¿quiénes tenían el negocio de todo Jerusalén? ¿quién crucificó a Cristo? el sumo sacerdote y el estamento estatal ellos estaban encima de la prostituta de Jerusalén porque Aná y Carpás eran los dueños de todos los negocios de Jerusalén y por eso tenían su contubernio con Roma esa gente vivía encaramado sobre el pacto con Dios que son dos bestias una que viene del oriente que es de la tierra de Israel y otra que viene del mar que sí es el imperio romano que se alió con Jerusalén ¿por qué quienes mataron a Cristo? Roma y Jerusalén ahí están las dos bestias están las dos bestias Roma el poder político y la ciudad de Jerusalén Apocalipsis 11 8 dice que el cadáver de los dos olivos va a estar expuesto en la gran ciudad que simbólicamente también se llama Sodoma o Egipto la prostituta dice allí donde también su señor fue crucificado Apocalipsis 11 dice que la prostituta es una ciudad donde su señor fue crucificado Cristo fue crucificado en Roma ¿dónde fue crucificado Cristo? Jerusalén todo apunta y ahí es donde tú ahí es donde tú entiendes ahí es donde tú entiendes cuando tú te das cuenta que la gran prostituta es Jerusalén tú entiendes la Apocalipsis no es Roma es la ciudad del pacto que de en vez de ser fiel a Dios se prostituyó con los romanos con los egipcios con los reyes cananeos con todo el mundo cuando tú lo entiendes de esa forma es como tú dice también que la mujer se sienta sobre fiel lo dice Juan en el capítulo 17-10 dice que se sienta sobre siete reyes que cinco pasaron y que dos están por llegar fíjate que cinco pasaron no te has dado cuenta que eso fue un momento histórico y están los cinco hombres de los reyes que pasaron y dos están por llegar en manos de Cristo han pasado dos reyes por Roma o dos papas ¿no? han pasado decenas de reyes cinco reyes en ese momento habían pasado lo cual está diciendo que esto está encarnado en un momento histórico no en el en el futuro el más momento más importante es de la Apocalipsis 18-20-24 cuando dice alegra que cielo por su ruina alegrense santos apóstoles y profetas porque al condenarla Dios les hizo justicia a ustedes esa ciudad comenzó la abominación la persecución de la iglesia que abominó justificando a Cristo al fin fue tirada a la tierra y mordió a tierra como la serpiente fue maldita porque también se puso el pacto de Dios hacia la tierra por eso contrapone la prostituta de Babilonia contra la iglesia que es la novia de Cristo en el capítulo cuando baja la novia vestida de blanco del cielo esta es la parte espiritual que hay que entender espiritualmente Jerusalén en un principio fue la novia Jerusalén fue la novia de Dios era la niña de los ojos de Dios era la ciudad del pacto del templo del sacrificio de la alianza era la niña de los hijos de Dios de la iglesia esa novia querida de Dios se convirtió en que prostituta se alió con Roma salió Herodes no era ni siquiera judío se alió con todos los poderes para mantener un poder y mató al Mesías la que era la novia se convirtió en una prostituta por eso es muy interesante Jerusalén la Jerusalén que vamos a nosotros es de la tierra es de la tierra ¿quién funda Jerusalén? no, hermanos si no estuvieran grabando yo iba a decir los iba a describir a ustedes pero para si no están grabando voy a decir que mal están ustedes para no decir la palabra que apocalípticamente vendría bien en este en este momento Jerusalén la fundó David el fe de David fundó Jerusalén fue una fundación de qué de un hombre de un hombre de un rey de un hombre el sumo sacerdote era hombre el templo era de piedra la novia la primera novia de la tierra de la tierra ahora la segunda novia del cordero ¿de dónde baja? del cielo esa Jerusalén no es de la tierra esa Jerusalén la segunda novia va a bajar del cielo no de la tierra ¿quién es la novia de Cristo que baja del cielo? la iglesia porque nosotros no nacimos de la tierra nosotros nacimos del bautismo cuando nos injerta en el sacrificio de Cristo en el cielo por eso la segunda novia de Cristo vestida de blanco baja del cielo porque la iglesia es santa no porque nosotros somos santos la iglesia es santa porque Dios es santo ustedes ven por eso la segunda novia no va a fallar porque ya no es institución humana es institución divina viene de la riva no ven los dos contratos la prostituta y la novia que viene vestida vestida de blanco a ver ya terminando cómo amamos un poco este muñeco porque ha ido le digo ha ido a saltos por ha ido a saltos por encima no le puedo hablar de la de la segunda bestia no tenemos no tenemos tiempo y porque dice el que era el sobispo de Santiago de Cuba Monseñor Pérez Cerante decía que el predicador que no hace mover los corazones hace mover el fundín porque la gente se empieza a mover y si ustedes están cansados y todas estas cosas por eso no voy a morir aunque yo soy consciente porque ustedes están cansados estoy más cansados que ustedes y estoy parado aquí dando la la charla y no por echarle porque todo el mundo tiene cosas que hacer y yo entiendo todo eso pero eso es una cosa lo que sucede que muchas veces al pueblo de Dios es que lo que es el Señor donde está tu tesoro donde está tu corazón porque muchas veces si estuviéramos hoy yo no sé viendo un programa de televisión que nos interesa eran las once y media de la noche y nosotros no nos movíamos pero aquí sí nos movemos tú sabes lo que pasa yo entiendo y me entiendo perfectamente que si tu interés no estás aquí lo veo que hacer es ir porque no te va a aprovechar de ninguna forma pero entonces tú tienes que pensar dónde está mi mi interés que me meto cuatro horas en una peluquería o me meto cuatro horas en un gimnasio o y no tengo una hora y media para una charla del Señor donde está tu interés porque suena a tres panderetazos el Señor te va a decir no te conozco y te vas con tu pandereta al infierno y eso y eso es un falso concepto carismático no es aquel que toca pandereta y reza alto carismático es aquel que mira a la historia a través de los ojos del Espíritu punto armando vienen las copas de la ira todas esas copas de la ira tienen un significado los siete sellos todo eso está muy tiene un significado tremendo todas esas tiras que van cayendo no están cayendo sobre el mundo están cayendo sobre la tierra pero la tierra no es el mundo ¿cuál es la tierra para esta gente? la tierra santa están cayendo sobre Jerusalén ustedes dirán bueno entonces ¿en qué momento esto habla del fin del mundo? esto habla brevemente al final del fin del mundo brevemente ¿qué es lo único que dice la apocalipsis del fin del mundo? dice que después que la iglesia se establezca por un periodo de tiempo largo ese periodo de tiempo largo son los mil años mil años no es un milenio de tiempo porque dice el apóstol Pedro que un día para Dios son como mil años y mil años es como un día los judíos cuando se me preguntan ahora me dicen ¿cuánta gente fueron a San John Newman? uff había como un millón de personas ¿qué la persona entiende? que aquí había un millón de mayamenses aquí adentro ¿qué es lo que la persona entiende? había mucha gente los judíos en vez de decir un millón decían mil ese es el número que ellos llegaban decir ellos mil era decir repleto pero eso dice que mil años no quiere decir que mil años es santo quiere decir que la iglesia va a gozar de esa paz después que el demonio ha sido amarrado por un periodo largo de tiempo dice la apocalipsis que al final de ese periodo largo de tiempo de paz que va a gozar la iglesia el demonio se le va a permitir de nuevo zarandear la iglesia va a ser el último ataque del demonio a la iglesia y de nuevo se van a enfrentar la simiente del demonio con la simiente de la mujer con los que siguen el cordero y esa va a ser la batalla final porque cuando los santos venzan en esa batalla el señor va a sellar para siempre a los dos bandos uno para destrucción uno para salvación y le va a entregar el rey no un padre solamente con los santos porque el mal va a ser destruido para siempre eso es lo único que dice y esto se relaciona con algo también que dice el señor cuando dice la parábola del trigo y la cizaña que dice que un un sembrador echó trigo y atrás vino un maligno y echó cizaña y salieron las matitas y dijeron las arranca el señor dijo no las arranque porque si las arranca ahora puede ser que arranque trigo porque chiquitas no se diferencian pero cuando el trigo crece y la cizaña crece el trigo es totalmente diferente de la cizaña y dice déjala que crezca y cuando crezca coge la cizaña arranca y echa la fuego hermanos hasta hace poco hasta hace muy poco hasta hace 40 o 50 años no se podía diferenciar quien era trigo y quien era cizaña porque hay gente que parecía buena y tú no sabes hermanos cada día que pasa más en la familia en la iglesia en la nación se define quien es trigo y quien es cizaña ya la cizaña no se disfraza de trigo la cizaña está orgullosa de ser cizaña y se muestra como cizaña y la cizaña ahoga el trigo y la cizaña quiere ahogar el trigo cada día más el pecado se hace más público a nadie le importa a mostrar sus pecados al mundo inclusive dentro de la iglesia más nosotros lo que quiere decir para que tenga buena comida no quiere decir que sea mañana porque nadie lo sabe si ya la cizaña se está diferenciando del trigo ahorita todo está ready para que venga el sembrador y arranque ahora lo que te pregunta que tienes que hacer esta noche ¿qué soy yo? ¿tribo o si cizaña? ay yo soy trigo mira tengo las pelucitas amarillas aquí el trigo no es por pelucitas ¿sabe para que se limpa el trigo? el trigo para que ¿ustedes han comido trigo alguna vez? la semilla del trigo sabe a raíz para que el trigo sea bueno ¿tú sabes lo que hay que hacer primero? molerlo tú te dejas moler por Dios tú estás protestando cuando Dios te quiere moler para hacerte pan el trigo alimenta da vida a los demás tú le das vida a los demás con tu palabra con tu acción con tu temperamento con lo que tú haces tú eres cizaña ¿a qué hace la cizaña? la cizaña lo que hace es llevarse los minerales lo que alimenta el trigo o tú solamente vives para llevarle la energía a tu familia a tus compañeros de comunidad con chisnes con tus problemas con tus negatividades con tus porquerías con tus resabios por no ser espiritual eso lo tenemos que apuntar nosotros hoy porque yo no lo puedo decir yo no puedo decir que es hoy o mañana pero a mí me da la impresión cada día que yo veo la televisión le digo señor a mí me parece que estos mil años ya se están acabando porque cada vez yo veo más en la televisión en la misma iglesia en las escuelas en el trabajo yo veo más que la simiente de Satanás le está haciendo la guerra afrontar la simiente de los santos la batalla comenzó y en esta batalla como en la batalla de siglo uno ¿sabes quiénes van a recibir más palos? los que estemos en la primera línea usted puede ir tiene tiempo de irte para atrás para la reserva pero después no le decís al señor bendiciones ni le reservas por una redoria no se la pida porque uno te la merece por eso dice el señor cuando le den palos cuando los critiquen cuando los repretillen alegrense por eso es como se entiende la bienaventuranza alegrense porque ustedes están en el camino sin embargo lo que te dice el mundo ay pobrecito mira como a mí me está más palos el señor dame más dame más dame más y yo digo señor jamás permita señor que me den a mí un primer lugar en la iglesia ese día me condenó manténme siempre en lo último de atrás no porque sea no porque sea santo porque soy inteligente porque yo mi corona la quiero allá la de aquí me la busco yo la de arriba la quiero nada más que me la puede dar y aunque ustedes no crean eso es lo que habla el apocalipsis todo esto que hemos hablado en esta noche aquí pero fíjate que todo esto es una visión espiritual los carnales no pueden ver esto y siguen esperando bombas atómicas arioditos que caigan y destrocen a la humanidad que pone extra por ciento una ventana con velas benditas para que no te lleve el demonio cuando vengan los cuatro días de tiniebla entonces me digo venga este chico y si yo que no tengo velas en mi casa me agarra los cuatro días de tiniebla el demonio me lleva con todo lo que he trabajado y a una vieja brujera que tiene cuatro velas la prende y se salvó ustedes se ríen pero a lo mejor ustedes han creído eso también y no le han puesto lógica al asunto que aquel asunto no es de velas benditas es de vida bendita oye oye lo bien hermano todo lo que a ti te dé miedo a no ser pecado no es de Dios lo que pasa es que voy al revés hoy todo da miedo menos el pecado mira como el demonio va a virar todo lo que a no ser pecado le dedica de miedo no es de Dios si te presentas un apocalipsis que te aterra ese mensaje no es de Dios es propaganda del enemigo Juan Pablo II dijo que el futuro del directo regresa a místico que el que no sea místico se queda atrás que es místico una persona como Juan que ve la historia desde el cielo no desde la tierra que le dice ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿tú sabes por qué tú dices eso? porque está viendo la historia desde tus zapatos tú quieres entender por qué te está pasando eso a ti sube al santuario celestial y mira tu historia desde allá arriba desde los ojos de Dios para que tú veas por qué te están pasando esas cosas a ti que posiblemente no sea culpa de Dios posiblemente sea culpa a tu vida lo que es más fácil es ser la culpa de Dios el apocalipsis nos habla libro eminentemente espiritual nos habla por qué Israel perdió la promesa del pacto que no fue culpa de Dios fue culpa yo quiero decir una cosa yo llevo este viaje que ahora te va a anunciar este año yo voy a hacer mi peregrinación número 20 a Israel y los protestantes llegan a Jerusalén y se va a pensar Jerusalén 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 con las calles de oro esa es la gran prostituta de Babilonia la Jerusalén santa es esta que está activa porque yo llevo gente a Jerusalén para que vean el evangelio en el lugar pero te pones a pensar en Jerusalén fue donde se mató al Mesías de la forma muy horrible que se ha matado en el mundo y lo que se sigue matando porque siguen negando la existencia de Cristo como Mesías porque después de dos mil años se han convertido y llevo gente real y es hermoso el viaje los hermanos lo pueden decir y es espiritual el viaje porque vamos a la Jerusalén que está allí que no es la Jerusalén un día es la iglesia que mora en Jerusalén nosotros vamos al museo de los caos con la mezquita nosotros vamos a encontrarnos con la iglesia que vive en Jerusalén que es la Jerusalén de los altos como ustedes que están aquí pero los hermanos protestantes a no entender eso llegan emocionados benditas Jerusalén si esta fue la capitale del primer pacto pero también el Señor la llama la prostituta de Babilonia la ciudad que mató a los profetas y que mató a los mesías habla de por qué sucedió eso habla habla de la gran persecución que viene sobre los cristianos que no es que Dios perdió el control sino que la batalla entre bien y el mal los cristianos estamos en la primera línea habla una reflexión a la iglesia que ahí tiene que cambiar la iglesia para cuando venga el Mesías la encuentre vestida de blanco habla de la Jerusalén que se prostituyó en contraposición de la Jerusalén que va a bajar del cielo vestida de blanco como una novia habla de lo que Juan va a ver en el cielo en el capítulo 4 que es el capítulo más hermoso de toda la Biblia cuando Juan penetre el santuario celestial la mañana del domingo cuando Juan ve en el cielo lo que está sucediendo en el cielo mientras la iglesia adora en la tierra es un libro de consolación es un libro espiritual así cuando ustedes ahora lean esto que en apologética si lo es que se llama el apocalipsis la verdadera revelación y lean después el otro estudio que es muchísimo más largo pero mucho más profundo y lean el día de de ¿cómo se llama? se me puso distribución y retribución después me acuerdo el nombre días de retribución de Ronald Shilton ustedes se van van a entender verdaderamente que el apocalipsis es el gran amén de las escrituras es el sello de todas las escrituras y resume absolutamente todos los libros de de la biblia van a ver es un libro hermoso es un libro profundamente espiritual que es la última revelación de Dios a los hombres hasta que el regrese con el apocalipsis se selló la revelación no es más revelación de Dios después después que Juan vio lo que sucede escrito en el cielo como somos sacerdotes ¿qué más va a haber? nada ahí se acabó la revelación y como hizo el tiempo de la fe es un libro hermoso es un libro santo es un libro que santifica es un libro que edifica cuando se lee somos el que lejos yo estoy seguro de que ustedes han aprovechado en esta hora más de la apocalipsis que en 10 semanas que hay campo radio de aviolitos y explosiones y computadoras y microchips y todo el delirio tremendo eso que tú te pides ¿qué tiene que ver Jesús con la computadora de la Unión Europea? yo quiero que alguien me explique no voy a volver a la apocalipsis pero este famoso sello de aquí ¿se acuerdan del sello que dice que le van a poner aquí en la mano derecha para que tú lo pases por un scan entonces no vas a poder comprar ¿qué tiene que ver el apóstol Juan en la isla de Patmos con un sello para comprar en el buen Dixie? fíjate que dice que no tiene sello en la mano derecha la mano derecha no aquí dice que no va a poder comprar ay hermano cuando te vayas a Jerusalén tú te vas a dar cuenta quienes se entizan hasta aquí la mano derecha para orar ¿tú sabes quienes se entizan hasta aquí la mano derecha? los judíos ¿quiénes controlaban el negocio del imperio romano? los judíos por eso que lo que quiere decir la marca aquí que el que no era judío no iba a poder hacer negocio que fue lo que le pasó a los primeros cristianos y allí todos los apocalipsis lo van a ir entendiendo de esa forma de una forma como realmente edifica al pueblo al pueblo de Dios ojalá que que este o una cosita también porque he dado algunas cosas que son muchas de renovación para que usted no se confunda como el cantico dice yo me levantaré yo me levantaré yo me levantaré ¿cuándo? en la primera resurrección porque dice que los judíos deben tener dos resurrecciones no una primero que se va a aparecer en un rato que viene un poeta y se los lleva que el rato no es absolutamente bíblico el rato es antibíblico 100% y otra resurrección de los que se queden aquí después no ¿tú sabes cuál es la primera resurrección? a que ustedes vaya que tú no si ustedes me dicen cuál es la primera resurrección yo lo llevo gratis a él que no haya que no haya que no haya que haya leído esto ni si lo ve ¿tú sabes cuál es la primera la primera resurrección? el bautismo es la primera resurrección porque nosotros nacimos muertos destituidos de la gracia por eso que el bautismo volvemos a la vida resucitamos la primera resurrección por eso los primeros resucitados son el que no resucita en la primera no puede resucitar en la segunda si tú no resucitas tú no eres bautizado no eres inyectado en Cristo tú no tienes la vida eterna no es que hay dos resurreciones en dos tiempos diferentes está hablando espiritualmente si tú no resucitas de tu vida de muerte en el bautismo tú no vas a resucitar en el día final fíjate cómo todo eso el protestantismo lo ha virado de una forma tan burda que ha confundido tanto a la gente que se ha perdido el sentido esto que le he dicho todo el apocalipsis está lleno de eso cada símbolo cada cosa tiene su sentido espiritual su sentido bíblico y recuérdense este tip que es para leer toda la Biblia jamás lean un libro de la Biblia desligado de qué del pacto nunca lean un libro repitan desligado de qué del pacto tú cuando leas un libro de la Biblia tienes que decir de qué pacto es este libro del primer pacto ¿a quién apunta el primer pacto? entonces tienes que relacionar todo lo que estás leyendo ¿con quién? con la Biblia de Cristo nada de extraterrestres ni nada todo apunta a Cristo estás leyendo las epístolas ¿de qué pacto es el segundo las epístolas el segundo pacto las epístolas apetecen a qué pacto? al segundo ¿a qué apuntan las epístolas? a la segunda venida entonces tienes que leer todo eso basado no para atrás para Israel basado a la segunda venida de Cristo si va a leer la escritura nunca la leas con mentalidad del siglo veintiuno mire el ejemplo que te puso de la tierra tú para entender la escritura tienes que leerla con mentalidad de la época que se escribió pero esto que yo dice es muy sabio y la iglesia decía que no todo el mundo puede leer la Biblia y yo estoy de aquí yo digo no hay prueba más pactable que la iglesia tiene razón que la iglesia tiene razón que el día que Lutero clavó a ver si hay alguien ahí me dice va el día que Lutero clavó las tesis en la puerta del castillo de Gutenberg tú sabes cuántas iglesias van a vivir una cuando todo el mundo empezó a entender la Biblia a los diez años diez años del hecho que Lutero clavó las tesis en el castillo de Gutenberg ¿sabes cuántas iglesias habían a los diez años? cuatrocientas hoy en día surgen más delante veinticuatro mil al año eso reafirma lo que dice la iglesia la Biblia no se puede interpretar cada cual a tu forma porque Dios nos revela quince cosas diferentes de la misma verdad y por eso para leer la Biblia se falta el magisterio de la iglesia y la guía de la iglesia y por eso hay tantos problemas hoy porque cada cual interpreta la Biblia lo que le da la gana y dice Pablo dice Pedro la Biblia no es para interpretación personal es para interpretar aquello que el Señor reveló a quien le escribió entonces tienes que preguntarte a ver la Biblia para quien se escribió que les quiso decir a esa gente y después de todo eso es lo que le dijeron a esa gente por esa situación de que me sirve a mi pero dentro del marco de la situación para la cual fue descrita si hablas del ayuno tu no puedes aplicarlo para los pecados tu me entiendes si hablas del ayuno tu tienes que aplicarlo a que al ayuno pero hay gente que te coge por eso que dice hay una frase que dice un texto fuera de contexto es un pretexto porque te quedan los protestantes un versículo mira lo que dice ahí pero cuando tu vas y lees ese versículo dentro del capítulo que está escrito te das cuenta que dice algo totalmente diferente a lo que te estaban diciendo a ti eso lo vi yo con paciencia por la vista oyendo un pastor por el radio iba a la Biblia y un cara decía pero si esto que me dijo en ese versículo no es lo que dice el capítulo el capítulo está hablando de otras cosas esto es bueno sacar una enseñanza diferente a lo que Dios reveló un capítulo un capítulo Gracias.